Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si os parece bien a todos, damos unas intervenciones para el final. Y damos paso ahora a estar adelante. Gracias. 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 Muy bien. Eh... Bien. Eh... Ya... Eh... Me gusta mucho este taller. Me gusta mucho porque permite hablar de un momento que desde el punto de vista de la salud de la mujer es un momento muy importante, muy crítico y que a lo largo de la historia ha sido siempre un momento, por lo tanto olvidado, que es el postparte, ¿no? O sea, se habla bastante del preparto, ¿no? O sea, se habla bastante del preparto, de hecho, existen cursos preparto, ¿no? En toda una atención preparto, en todo un momento médico preparto. Eh... El parto en sí, pues bueno, con toda su polémica y con todas las posibilidades que hay, pero bueno, es un momento en que ya tenía que hacer el postparto. Es justo ahora, recién, se empieza a hablar más del postparto y de la necesidad de atender la salud humana y que no se entiende durante el postparto porque es un momento, pues bueno, realmente crítico, tanto más que el propio embarazo o el propio parto. Y bueno, creo que es que está muy bien, ¿no? Hablar de ello, hablar de la maternidad, la mujer, de la mujer corporal, de todo lo que conlleva porque es un discurso que hace falta y que todo se empieza hablando, ¿no? Bien, respecto a la mujer, la imagen corporal, la maternidad y los trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué relacionan a ella? Esta mañana hemos hablado de qué es la imagen corporal, ¿eh? Es la representación mental que todo el mundo tiene de su cuerpo, que no necesariamente tiene que coincidir con la historia, ¿no? Eh... ya hemos hablado de los trastornos de la conducta alimentaria, eh... normalmente la franja de edad en la que mayormente se desarrolla en la de los 12 y los 21 años, aunque observamos casos ya antes, y también después. Yo creo que es muy interesante porque en una de las ponencias de esta mañana, eh... se ha hablado de que, bueno, que aunque son enfermedades que a menudo se asocian a la adolescencia, en realidad se diagnostican en todas las edades y en los centros de tratamiento hay personas de todas las edades, ¿eh? Así que es verdad que es menor la mayor edad, o sea, menor frecuente es menos frecuente, pero se da. Eh... hay mujeres adultas, mayores de 30, 40 años, que debutan ya de adultas, o sea, inician la autosoma conducta alimentaria ya de adultas, ¿eh? Entonces, me gustaría indicar que, precisamente, el embarazo y el postparto son momentos de especial riesgo para determinadas mujeres, no para todas, ¿eh? Eh... pero sí que determinadas mujeres con cierta predestrucción de la genética, con ciertas tendencias, porque de alguna manera, el momento de los partos es especialmente determinada. Y es un momento, de hecho, en la asociación tenemos la experiencia de diferentes mujeres, eh... que, tras el parto, se ha iniciado un transformador intermedio. Eh... respecto a esto, estaré hablando de un dato del que también hemos hablado esta mañana, ¿no? Es que, de cada diez casos, nueve son mujeres, de cada diez casos especiales, de cada diez casos especiales. Nueve son mujeres y uno, nueve. Esto es por determinado, por varios motivos, uno es una predestrucción genética, también hormonal, etc., etc., pero es indegable que el entorno social en el que vivimos tiene, pues, una influencia muy notable en esta estadística. Eh... la mujer, a día de hoy, recibe mucha más presión social en relación a su cuerpo, y en relación a su cuerpo, sino, en general, toda su identidad, toda su vida, ¿me acuerdo? Pero, bueno, hablando muy importante, a la gente podrá recibir mayor presión que el hombre. Eh... y esta persona muy dirigida, en la mayoría de casos, a que tenga un determinado cuerpo, y sobre todo, de edad, ¿no? Esto hace que, eh... en la mayoría de... bueno, en muchos casos, o de manera muy frecuente, las mujeres acostumbren a... a percibirse con un peso superior, con un volumen corporal superior al que realmente tiene, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque, eh... a menudo, sí, ¿qué va a ocurrir? Que muchas mujeres van a... van a tener la percepción de que necesitan perder peso cuando realmente no es así. O sea, desde el punto de vista médico no necesitan perder peso, sino que es un peso imaginario, personalmente, ¿no? Entonces, de hecho, eh... lo que quería ahora era hacer, eh... un... un ejercicio práctico, rápido, para que pudiéramos comparar, eh... ¿Cómo es esa imagen corporal entre un hombre y una mujer? ¿Promosos son mujeres? No creo que no se compara. No sé qué cuestión, os acordaros por aquí. Eh... lo vamos a tener que hacer, eh... si queréis, con dos voluntades para comparar, eh... qué diferentes cosas de la vez, eh... Serían de estar, tal vez, eh... escoger mujeres de diferente edad. Eh... ¿Quién está por debajo de los 25? Vale. ¿Quién está, por ejemplo, en uno de los 40? Bien. Bueno, ya tenemos dos voluntades. De 40 generaciones. De 50. Aún es de 50. Aún es de 50. Bueno, no... bueno. No hubo lo he dicho, ¿no? Pero... Pero bueno, la realidad es una cosa importante. Si os parece, haremos una comparación. ¿Ya lo podéis comparar? O me acuerdo que si os he tenido una, os ha comparar dos generaciones distintas. Eh... ambos supongo que los resultados quedan similar. ¿No es que ustedes ustedes? ¿San? ¿Bien, bien traslado? ¿O es que no lo tienen percepción? ¿Es que no lo tienen percepción? Es que la maternidad. Es que la maternidad es un tema que nos afecta a todos los niños. ¿Aquí solo estamos mujeres? Sí, sí, sí. Es que lo he pensado con el edad. Y había... En un momento en que mirás... Es que, bueno, en mí firmando el taller no pensé en ello. Y... Los chicos que hay que son minoría, por muchas razones, en ciertos casos también. Sí, sí. Y es un tema de corresponsabilidad. De corresponsabilidad. Completamente. Completamente. Porque yo entiendo con un sábado de 22, 23, 24. Y dice, bueno, no sé la vez de la cosa. Pero es como de 30, sí. Y ahí lo sé de 30. Sí, sí. Y de 40. Vale. Eh... Mi hijo es... No sé. No hay otro. Yo, tía. Sí, tía. Y... Ana. Ana. Esto ha sido voluntad de saber. Vamos a comparar. Y más en percibina. O sea, la imagen corporal, lo que hemos percibido vosotras. Con la imagen corporal. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer... Eh... Con una técnica que se llama de comprobación de la imagen corporal. Que, de hecho, se lleva a cabo, eh... Eh... Muy buena idea. Porque es que no hay que irse con el día, pero bueno... ¿Por qué pusiste? Roberto. Roberto. ¿No es que es una de Roberto? Ah, bueno. Ah, que yo pilar. Roberto, necesitabas un chico porque este es el viológeno, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Es que, te cuento, estamos haciendo un experimento que consiste en comparar la imagen mental que tenemos en nuestro cuerpo con cómo es nuestro cuerpo realmente. Entonces, es interesante comparar entre un hombre y una mujer porque hay muchas diferencias importantes en cómo se perciben hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, fíjate, vamos a comparar cómo te ves, bueno, en cómo eres, atendiendo a tres aspectos concretos. Que son la espalda, la cintura y la cadena. Para las cadenas. Para las cadenas. Sí, para las cadenas. Y con la nave, como lo mismo. Con la espalda, con la cintura y con la cadena. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros, mira, ahí donde estás, estarás perfecto. Lo que vamos a hacer es que, vas a imaginar, bueno, porque aquí hay un espejo, ¿vale? Y que te lo he retojado, ¿eh? Por dos, te estás viendo el espejo. Entonces, yo con esta cuerda, desde mi dedo, ¿vale? Iré haciendo así. Y tú me tienes que decir basta cuando creas que la cuerda coincide con el ancho de tu espalda, ¿vale? Tienes que hacerlo sobre plano, ¿eh? Como si tú fueras delante del estufo y tiras así directamente, ¿vale? No calcules contorno, ¿de acuerdo? Sino en plano. Sí, sí. Vale. Entonces, tú me dirás basta. Agro que soy un biote, ¿eh? Vale. Y el resto no le doyais pistas, no le doyais nada, no le doyais, bueno. Vale. Oye, Roberto, pongo tu medido, ¿vale? Espalda. Le doy un romano. Vale. Vale. A ver. Sí. Vale. Espalda tengo, ¿eh? Espalda tengo. Vale. Vale, ahora la cintura. ¿De acuerdo? La parte más estrecha. Vale. De acuerdo. Bueno. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la de este. Este, 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 doctor, el, no, de. Me ha quitado la cintura. y ahora la cadera de hueso a hueso si, si, si yo creo que me pasé si, si, a ver no, esta bien, esta bien si, si, esta abriendo mas o menos el lado de los pandas a verles vale y ahora para evitar el efecto de mi mensaje ah, no, esta bien tenemos espalda, eh adiós 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 No, mejor, mucho mejor, pero de hecho fijaos que es interesante que en el caso de ellas todo suma, en él parece que aquí resta, pero en el caso de las mujeres todavía no he encontrado ninguna que la tendencia sea a verse más delgada, la tendencia es siempre a sumar, en el caso de los hombres varía mucho más alentudo, de hecho lo he hecho muy bien, pero en el caso de sobre todo de chicos más jóvenes lo que sí que nos mostramos habitualmente es que con la cadera no tienen problema, con la cintura se acostumbran a sobredimensionar porque los hombres donde pone en peso es una pintura y la espalda tenden a infradimensionar, como el modelo de belleza masculino es una espalda ancha de una cintura estrecha, a menudo tienen tendencia a infravalorar su espalda y a sobredimensionar su pintura. Y en el caso de las chicas han hecho muy bien y igualmente nos corresponde con lo que normalmente nos encontramos, porque normalmente las mujeres con la espalda nos ponen el problema y en cambio de cintura y cadera sí que son en supredimensionar bastante. De hecho en el programa de prevención que hacemos en los institutos, hacemos esta prueba en modo de experimento con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de la ESO y normalmente de media distorsionan entre aproximadamente 8 o 10 centímetros de más, o sea saltamiento con una o dos tallas más grandes, más gruesas de lo que realmente son. Esto no es lo que quieren hacerlo con ellos, pues aquí quieren decir, mira ves como probablemente el peso que tú estás percibiendo en tu cuerpo no es un peso real, sino que no es un peso percibido. Entonces también la solución no está en que quieras peso realmente, sino que aprendas a reconocer tu cuerpo y a aceptarlo y a ser tan satisfecho tal y como eres. Dos monedas que me interesan, no me he encontrado todavía con todos los años que vamos haciendo este experimento, hay ninguna mujer que la tendencia sea a menos, siempre es a más. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con la imagen corporal durante el embarazo y el posparto? Que son momentos especialmente frágiles a este nivel, porque el cuerpo cambia realmente, cambia durante el embarazo y durante el posparto evidentemente cambia. cambia de forma natural innecesaria, o sea, tiene que ser así, intestal, ¿no? O sea, realmente lo veo mucho la fotografía que has mostrado de Kate Middleton, ¿no? En el momento está en el hospital que no tiene ningún reparo en mostrar la barriga posparto, ¿no? Es que otra cosa es que incetición, es que de hecho no mostrar esa barriga posparto es que incetición, ¿no? Hay como una resistencia a visibilizar el posparto en toda su totalidad, en todo lo que implica. Entonces, claro, ¿por qué el posparto es especialmente delicado? Porque es un momento de riesgo de trastorno a la conducta alimentaria para determinadas mujeres, como decía antes. Es un momento de tal muy importante porque a nivel biológico se da toda una cadena hormonal, todo el estado hormonal, que es muy importante, que tiene que ver directamente con el estado de ánimo y el bienestar emocional de la mujer, su salud mental, que además, evidentemente, ha llegado un bebé de nuevo a la familia, o dos, que es un parco de más, y a nivel social y familiar supone un cambio muy, muy, muy grande. Claro, además, en el entorno social en el que vivimos, si hay fuera de... también las familias, ¿no? Pero más que hay afuera, tenemos una situación que no protege, ni favorece, ni facilita la maternidad, ¿no? De hecho, ahora mismo comentaba, nosotras, es que frate, ¿no? Estamos hablando de maternidad y solo de mujeres, ¿no? Los hombres no están aquí como si la cosa no fuera con ellos, ¿no? Es que hasta que los hombres no vivan también su paternidad de una forma más activa, por alguna manera, y más igual, no vamos a salir del problema, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hacemos que comenzamos a sustituir con dificultades para la utilización? Pues porque, desde el punto de vista laboral, la baja de maternidad que existe en España es una baja de risa, o sea, son... es ridículo, es simbólica, prácticamente, ¿no? Y en ese aspecto, en esta mañana se hablaba del programa que había hecho en lo que le hubiese pasado domingo, otro año pasado, creo que fue el 2017, y hizo uno muy interesante precisamente sobre maternidad, ¿no? Y comparaba la situación en España y la situación creo que era en Suecia. Y, de hecho, cuando entrevistaba a una directora de recursos humanos de Suecia, le preguntaba una serie de cosas, esta directora, una de las respuestas que le dio fue la más interesante, le dijo, bueno, es que, lo que estoy viendo que en España, el tema de la maternidad, se está concentrando únicamente en la mujer, y nadie se está acordando que es cosa de redón, porque a menudo hay un hombre, y, por tanto, la cosa tiene que ir repartida, ¿no? Además, porque es un momento muy, muy delicado, porque después del parto hay riesgo real de una depresión postparto, como se indica. Alrededor del 10% de las mujeres, de hecho, sufren una depresión postparto. La depresión postparto puede iniciar desde el segundo mes, de verdad, la luz, hasta el primer año de la criatividad. Puede aparecer en cualquier momento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de depresión postparto, estamos hablando de una situación clínica, porque la persona está realmente entristecida y su funcionamiento se está viendo altamente perjudicado, pues, por su estado de ánimo y por su dificultad. Esto es objeto de atención clínica y, por tanto, de existencia y de salud mental. Hay un fenámeno que le llaman, o sea, se llama coloquialmente el baby blues o el maternity blues, que afecta alrededor del 50%, 40-50% de las mujeres cuando dan la luz, que implica que es que, justo después de dar la luz, alrededor de una semana o dos semanas, su estado de ánimo se había alterado, tiene una tendencia a llantos, estamos alterados, pero tienen que ver con algo muy, muy hormonal y normalmente remite por sí solo en cuestión del proceso. Los 10 días, aproximadamente, remite por sí solo. Si no lo remite por sí solo o es algo realmente muy grave, sobre todo si con el tiempo no va mejorando, aquella persona necesita una atención específica en salud mental. Es muchas veces, algo que parece tan obvio, muchas veces queda misericado, no se acaba de tratar del todo bien. Justo ahora está la posesión empezando a hablar del posparto, la necesidad de tener el posparto, pero si se empieza a hablar, no es necesario que se lleven a cabo medidas más activas. Claro, ¿qué ocurre cuando una mujer se convierte en madre? Que, y esto podéis hablar en vuestro entorno, me hace falta un poco ir a buscar en mis estadísticas, mis estudios, porque seguramente en vuestro día de día y en vuestro entorno lo conocéis. Muy a menudo, cuando una pareja heterosexual tiene una criatura, normalmente, si no me corregís, os invito a hablar. Normalmente la vida de él suele ver seco alterada. La vida de él continúa manteniendo más o menos unos mismos horarios laborales, sociales, seco a fútbol, continuó jugando a fútbol, se quedaba el miércoles marcando a los hombres, continúa quedando. Nadie le pide ningún tipo de explicación, además, es más que hay que continuar con su vida y, además, elegítima absolutamente. En cambio, ella, en casa de la mujer, sí que suele modificar completamente sus horarios. Ya no solo durante la banja, durante los parques, en realidad, después de, o sea, como madre, como maternidad, ¿no? A menudo, pues bueno, la que, si tiene que prescindir de su jornada laboral, alguno de los dos suele ser ella, la que reduce, la que de alguna manera, prescinde de su rol profesional para tener la maternidad suele ser ella. Pero ella no es solo algo profesional, sino que es también a nivel social, ¿no? O sea, y toda la responsabilidad del cuidado, o una de la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de los niños, va a pasar por ella, ¿no? Y si no lo hace no suficientemente bien, además, va a ser, probablemente, muy juzgada, muy criticada, muy duramente, juzgada por el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mujer se la continúa presionando de lo que decía antes, ¿no? O sea, en cuanto a imagen corporal, la mujer se la presiona más que al hombre, ¿eh? De hecho, esto, o sea, hace falta ver un rato los anuncios en televisión, en internet, o en una revista, o lo que quieras, eh, la mayoría de anuncios, dirigidos al fútbol, un fútbol, van a estar dirigidos a mujeres, y sobre una reducida parte, a otras, ¿no? Es que no es solo la imagen corporal. Me gusta esta imagen porque creo que refleja muy bien a quien no reciba, ¿no? O sea, a día de hoy, la mujer tiene que ser madre, ¿vale? Además, tiene que estar reflejado porque sí, y de hecho hablábamos ahora en el descanso, ¿no? Si a determinada edad no se ha convertido en madre, y empiezan a plantear los típicos comentarios, o sea, están maridos de si te va a pasar el árbol, que ha pasado en el nacimiento de hijos, etc., 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 O sea, a ver, incluso con un juego de lástima, ¿no? A mí se le ocurre pensar que hay mujeres que tal vez escogen no tener hijos, ¿no? Además, tiene que tener una vida social, tiene que tener tiempo para sí mismo, ¿no? Esto de tiempo para ti misma y tal vez resulta, bueno, curioso, ¿no? Bien intencionado, pero también hay que valorar que es eso de tiempo para ti misma, ¿no? Como si hay tiempo con tu hijo o tu familia, natural, también hay tiempo para ti misma, ¿no? Bueno, pues evidentemente en redes sociales, luego, pues fijaos, ¿no? El tema del deporte, atendiendo al físico, no se está poniendo problemas. Además tiene que atender la casa y trabajar, ¿no? O sea, si hace 50 o 60 años la mujer está dormida porque pasaba de ser hija a ser mujer y madre, y además tener una sorpresa en la cara constantemente, ¿no? Entonces expresión, traspresión, traspresión, y a esto hay que decir baja, ¿no? A nivel legislativo, o sea, las personas o las instituciones o los elementos que realmente podrían modificar esto, que al final, pues, es un tema de gobierno y de diferencias y de tener esto ya sobre la mesa y, pues, poder hacer trabajos de maternidad y otras políticas, ¿no? En fin, son necesarios que se den, pero parece que cuesta, ¿no? Que está en el diálogo, cuesta que la maquinaria arranque. Afortunadamente, afortunadamente, en este aspecto las redes sociales se han convertido en un aliado importante, ¿no? Reyes sociales e internet, por un lado, hacen discusión de toda esta presión, y magnifican y la potencian, pero también ha servido para dar antálogo y dar voz a, por ejemplo, pues, ejemplos como ha puesto ahora Mariana, ¿no? Malasmadas, pues, sería un muy buen ejemplo. Además, Malasmadas existe desde hace relativamente poco, hace unos tres años o así, en cuestión de tres años, han crecido como, bueno, una barbaridad. Una chica que además ella abrió un blog, por lo que tengo entendido, no sé, pero, bueno, un poco, pues, por expresar y compartir, y aquello, claro, que ha pasado, es que se ha sido identificado en alguna parte de la población y de forma espontánea, asunto con la espuma, pues, bueno, eso reflejo de que algo caldo está pasando, ¿no? Y es bonito en esa espuma. Claro, os vamos tanto exportadas, ¿no? Porque, claro, sí, para mí son muy significativas, ¿no? Por un lado, esta es una entrevista que le hicieron a Maribel durante dos o tres años, aproximadamente, me pareció muy interesante, porque creo que ella no tiene hijos de día a día tampoco, ¿no? Perfecto, no está, fantástico. Ya he explicado, siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué no están? ¿O cómo me siento respecto a esto? Dicen, no, esto hace tanto tiempo, pero la nadie me pregunta. Bueno, bueno, pues sí, ¿qué os parece esto? ¿Cómo lo veo? Bueno, que es verdad, pero... De hecho, existe una terminología anglosajona para las mujeres que no quieren ser padres, pero no existe la terminología para los hombres que no quieren ser padres. No, no, o algo así, ¿no? Son las que no quieren ser madres, no quieren ser esposas. Me parece que, sin embargo, para los hombres no existen. Da igual. O sea, no existe, ¿no? ¿Por qué no la pasa? ¿Por qué no existe igual? No, porque eso la vea. Hay una duda. Si los padres mismos, si los padres son también. Por el caso, en la casa de las madres, la... En la casa de las mujeres, es otra historia, ¿no? Y os puedo preguntar con Maribel, porque me parece que no tiene el servicio, ¿no? Todos sabéis que tiene un arubio, ¿no? Desde que ha hecho, bueno, bastante de forma pública sus embarazos. Y claro, esto... Esto es la ciencia ficción de lo que os hablaba. O sea, que, claro... Así que lo que os lo es imprescindible es comparar la... La foto de mi dentro con esa, ¿no? En algún puesto con el... Plan de ataque. Esa es la ciencia ficción de la barriga, ¿no? O donde estaba, ¿no? Es el tema de la vida. El barriga postparte es una forma de, claro, así a los cinco meses de edad a la luz. ¿Qué ha hecho? Coba su rutina, ¿no? Bueno, como un gran logro, un gran éxito, ¿no? Entonces... Claro, para mí esto es muy significativo, ¿no? ¿Qué problema hay con la barriga postparte? O sea, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué tan fea es o tan desagradante que hay que eliminarle cuanto antes mejor? Y si no, pues parece que no lo hayas hecho... Te hemos fijado, ¿eh? O sea, es que es doblemente cruel. Primero, porque es negar una realidad que es completamente natural, y yo creo que no tiene nada, ¿no? Es la barriga postparte en sí. O sea, es que... Si conoces lo que supone para un cuerpo de barato, o sea, todo lo que hay ahí dentro, como son los donos, todo lo que pasa, lo que pasa es que una barriga postparte es lo... Es lo de menos, ¿no? O sea... Pero es que además, fíjate, es que si no te la has quitado es culpa tuya. ¿Eh? Si vos suponéis, si yo no os tengo barriga postparte, es culpa tuya, que eres una dejada. Es que yo creo que es principalmente uno de los problemas gordos. Es que tú, eres una torpe tú, porque no eres capaz de organizarte tú, para hacer deporte tú, porque tú eres la responsable de no tener esa torpe. Efectivamente. Durante mucho tiempo se... Y perdón, me interrumpo. Sí, sí, sí. Durante mucho tiempo se hablaba en entornos no mediáticos, y no se había publicado en ninguna parte, que muchas de las mujeres públicas, digo mujeres públicas, porque no me apetece mucho, no es famosa, pero hay este tipo de personas que salen del hospital ya espectaculares. Durante mucho tiempo se estuvo hablando en círculos más o menos cerrados de que salían con una liposucción ya hecha. Nunca se ha publicado, simplemente, ninguna parte. Pero yo, que tengo una amiga famosa, te digo, porque me lo reconoció, a mí me he programado, la cesárea, y yo salí con una liposucción ya hecha, no voy a decir el mamá. Pero eso no sale ahí. Hay lo que sale, es que cinco meses después, o cuatro meses después, estoy espectacular, porque yo, si una mujer no hay, tú eres una torpe, que no eres capaz de... Exacto. Y por demás, un fracaso que tengas, Michelines. Después de haber dado a luz, después de haber tenido un corazón dentro, un hígado dentro, un car dentro, ahora lo sacas, pero eres una torpe, eres una vaga. Es que es todo lo peor, y es un fracaso. Yo soy un tránsito, yo soy todo éxito, porque mírame. Pero tú eres un fracaso. Y eso es lo principal que no hay de nosotros. Y luego yo soy los fofisados. ¿Tú, cofisados? No, los fofisados. Ah, porque ahora has dedicado, yo no soy de los fofisados. Bueno, es que me gustaría saber, en el caso de que los hombres pudieran, en el caso de que los hombres pudieran un patasón... ¡No! 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 ¡No hay nada un miento! Pero si me gustaría saber si a ellos también se les aplicaría esta presión del mundo, ¿eh? Porque... ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A nivel literario se le ha descrito mucho que a la mujer se le ha descrito Entonces, claro, esto, al final lo hablas y te arries un poco porque hay que ponerlo en el mundo. Es una... Pero es muy grande. Es muy grande. Bueno, yo ahora me relito, ¿eh? Pero... Pero... Recurro que es un tema muy serio. Tú has hablado de la presión al cuerpo. Yo desde mi punto de vista en otras facetas de mi vida profesional como psicoterapeuta, mujer... O sea, un tipo de riesgo es la mujer primípara que pare por primera vez de alto ejercicio profesional formada en la universidad para tener el éxito competitivo de los galones y que de repente el embarazo es idealizado y cuando se encuentra con el bebé sola en casa se echa a llorar. Claro. ¿Eh? No es una maternity blue, no es una baby blue, es la presión de la soledad, me siento mala madre porque no es tan divertido estar con este niño, echo de menos esta... quiero irme de casa. y es muy duro como lloran porque sienten la culpa de decir ¿pero cómo lo estoy haciendo esto a mi bebé, no? Y están solas y esto... Es muy duro. Además, muchas de las mujeres si expresan ese sentimiento muchas van a ser juzgadas también. O sea, van a... en algunos casos es posible que encuentren actitudes comprensivas pero por parte de otras mujeres no pueden... Se lloran soledad. Se lloran soledad. Eso es lo que han hecho estos blogs, visibilizar la boca al silencio porque se sienten avergonzadas. La presión... O sea, también muchas mujeres interiorizan este mensaje. Y han reunido la presión de las mujeres de la tribu o de otras compañeras que han... han desconectado de su tristeza. Pero, hombre, mujer, ¿cómo puedes decir esto? La presión... Es triste cuando las veis llorar y es triste de decir Ostras, hay mucho dolor detrás. Mucho dolor. Mucho dolor. Bueno... Me he reído, pero... No, no, no. Lo digo la primera, hay que ponerle este dolor porque en realidad lo que hagas la presión es que en realidad es muy de la fe, porque se está haciendo una mujer muy limpia. Y más en este caso en concreto. Es desproteger a la mujer en un momento muy fácil en que necesita mucho apoyo. Mucho apoyo. Mucho apoyo. Es que se hace... Perdón, no, no. La espacios mitifica la maternidad una manera de su vida y yo recuerdo que no estaba embarazada y, claro, y veía blogs y tal y veía cosas que dice pero es que... Yo no estoy sintiendo esto de súper y súper dulzura. Y me sentía mala madre, ¿sabes? Porque decía como es que todo parece tan bello y a mí... O sea, no me está pasando esto. Es que yo soy un fenómeno porque no... no me siento tan dulce y tan empática y tan súper tal porque, claro, está en un momento con dudas y con cosas y tal y... y... esta preparación que siempre hablamos que tendría que ver para... se nos tendría que preparar para todo lo que viene. O sea, no sé, hacemos las clases prepartos se nos enseña cambiar pañales y cómo bañarlos y tal pero no se nos dice todo lo que... Pero al menos hay clases prepartos. Al menos. Las clases en el postparto ahora hay grupos de lactancia o de apoyo y tal pero bueno... están enfocados básicamente al cuidado del bebé y a tu relación... a tu relación emocional con ellos pero no a tu relación emocional contigo misma operando todo emocionalmente o a enfrentarte a todos los impuestos que tienes. Hay una narrativa de cambia es que la preparación al parto el clima es cuando nace el bebé y es el momento en que el personaje madre desaparece. Siempre. Entonces, cuando la vida de la crianza del niño nosotros somos el elemento proveedor de las buenas madres o sea, de las malas madres de las malas madres porque el dedito subyacente es como que la mujer no se realiza y si no es madre o sea, que no le pasa a un hombre, ¿no? y todo es que tenemos que ser buenas madres en un sentido también menos, ¿no? porque finalmente es inasumible. depende de quién quien haga el preparto o el postparto o las comadronas que han tenido también, o sea, si son de cierta edad también han tenido un tipo de educación te explican la parte positiva lo digo porque te pasó, te ves la parte positiva que tú y el niño depende de ti y tal, pero tú siempre es de parte positiva en cambio después ves que no si es una comadrona más joven sí que ya poco a poco empiezan a explicar un poco las cosas aunque tampoco no con la con la sinceridad que deberían pero sí que eso también se nota que desde la edad pues claro, o sea, todo va sí, vamos mejor a la pero bueno, cuesta, cuesta y lo voy también a comentar que en el caso de la portada de ¿no? es Wilma 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 entiendo que la verdad que no conozco la publicación pero entiendo que es una revista adulta sí, sí pero es que la imagen cotidiana que vemos de Pilar Rubio no la vemos en una publicación para adultos la vemos en un programa a priori familiar que es unitario planta él pero en un programa que todavía hay muchos niños porque se plantea un programa familiar como es el homilero sí y bueno, y de hecho esa foto es de cinco meses después creo que decía o no le decía pero es que ya te he comentado antes además que no es como paralelísimo o sea, Pilar tiene dos hijos que son justo de la misma edad de mis dos hijas yo puedo asegurar que en mi tripán es que no se parece en absoluto a eso no se parece pero ni entonces ni ahora que tiene ya dos años o sea que y aparecía no cinco meses después sino que aparecía como tres semanas después ya en antena ya con bueno, recuerdo un día en concreto que salía con un vestido cendido y recuerdo que Pablo Montt le decía pero Pilar es que estás espectacular y ella con medio milímetro de abdomen le decía bueno, bueno todavía tengo aquí mi tripita posparto, eh y le decía es que no me estás contando si tienes medio milímetro de tripa y justo a continuación ella explicaba por qué tenía ese cuerpo tan escultural que era eh es que he descubierto un invento que es una mochila para colgar al bebé en la puerta os lo juro, eh se lo podéis buscar por ahí para colgar al bebé en la puerta y así el bebé me ve mientras yo hago ejercicio y así somos independientes los dos porque un bebé que tiene dos semanas tres semanas está con su mamá pero está colgado en una puerta o sea que y es que además la imaginera es una especie anex para colgar al bebé en la puerta del baño y un bebé con tres semanas que lo que tiene que estar es el brazo de su mamá de como lo que leías antes no, el mercado de convertir en su cama, en su casa no, lo cuelga del baño y ya no me voy a meter si la, si la me da el bolón ni conó para las caderas de línea y ahí no me voy a meter pero nada para que yo pueda hacer deporte tres semanas después que lo que tengo que hacer que ahora está científicamente mostrado que el cuerpo de una mujer está dos años después de haber dado la luz no empieza a estar preparado ni siquiera para llegar al mismo pero no empieza a estar preparado para volver a tener en vida autónoma no, tres semanas después lo cuelga la punta del baño para los niños en el deporte para las calles así entonces el problema no es que aparece la patada de un hombre no, no sino que aparecen otros medios y en otras calles y en otras calles y lo están viendo líneas con ¿qué no tienes que llamar? 19, 15, 20, de... y ahí estamos en la dirección que ahora se está observando un micrófono pero lo que no está en la vista ¿no? un micrófono que probablemente sea el experto y que probablemente está pensando en tener un regazo que no han tenido pero para mí lo peor no existe esta imagen llena de photoshop que no hay que crear etc. etc. para mí es todo lo que hay y todo lo que se desprende en el caso que es que si tú no tienes ese cuerpo es por el problema eso es eso porque cuando hablamos de la decisión de la telecomunicación de la belleza etc. etc. no es sólo el modelo en sí sino el mensaje que hay que decir este es el modelo deseable y no puedes conseguir comprando mi producto o mi servicio consumiendo esto etc. 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 esto es un sumo y sigue pero en un momento muy delicado muy muy delicado sino el momento en que la persona es más trágil de la que precisamente la presión por su cuerpo debería quedar del todo rellevada a su cuerpo y a los reinos ahora hay otras prioridades entonces en este aspecto claro que es necesario que las mujeres de alguna manera fuese a poder claro es necesario reclamar ese soporte y no sólo durante antes porque durante el embarazo el postparto dar el soporte y el modelo no solamente teniéndase una paternidad como decíamos sería muy bonito que en estas altas hubiera también nombres evidentemente pues todas tienen que pasar por coeducación como la medida para atreverir precisamente desigualdades de género etc. etc. y explorar las nuevas masculinidades de este problema en el texto la red también ha favorecido mucho esto porque a través de las redes también hay padres que han abierto blogs que han abierto cuentas de Instagram etc. etc. y también pues bueno lo visibilizan otra forma de vivir las masculinidades como padres etc. etc. evidentemente desde abril ya hablábamos esta mañana ese sentido crítico hacia todo eso digamos bastos y descuarte un chubasquero y creo en el solo protector que aquí me refiero con esto que al final tenemos el entorno que tenemos pero a última hora ciertas cosas que incluso en las redes las podemos empezar a escoger os he puesto este caso esta chica de Celestial lo llevo así con Instagram y siempre le saco las sonrisas es muy divertida no sé si la conocéis no sé exactamente creo que es humorista no sé exactamente no la ubico la sigo en redes porque me resulta muy divertida y ella lo que hace constantemente es por ejemplo como aquí coge una foto una foto una foto glamurosa perfectamente estudiada en Photoshop y tal y ella hace la réplica con humor doméstica no va a notar a veces se vuelve a subirlos y me resulta bueno pues muy favorecedora porque el sentido del humor es un factor de protección cuando hace psicoterapia es que la persona con el sentido del humor es un gran aliado entonces yo creo que delante de todo esto y teniendo en cuenta el entorno que tenemos tan hostil tan exigente vale la pena buscar este tipo de recursos porque oye por ejemplo acabas de ver la portada de Pilar Rubio si lo siguiente te sale es esto pues oye mira compensa ¿no? de alguna manera y en esta línea pero fijamos esto esto es otra cuenta de hecho mexicana Víctor Lash que cuelga cosas interesantes de diferentes temas entonces colgó esta que tiene relación con una charla del que de un chico que se llamaba en el parecer que es especialista en temas de internet de comunicación en la que ella explicaba que internet ha llegado a un punto que es internet en realidad personalizada que en función de tus búsquedas tus clics tus likes etc etc internet será hecha a tu medida te irá presentando contenidos relacionados con aquello lo que tú has mostrado y te eres de manera que al final internet no es el mismo nivel para todo un niño o sea me obvio no es el mismo claro esto que para algunas cosas puede ser un riesgo en realidad para otros puede ser una herramienta a favor porque que quiere decir esto que yo en cierta medida puedo crear un entorno o sea si al final la realidad no es la misma para todo el mundo nunca lo ha sido de hecho cada persona tiene una vivienda pues con el mundo virtual está comenzando a pasar lo mismo entonces un poco que que pretenden con esto que es un ánimo que es un ánimo que es cierto que es un entorno que se nos presiona mucho esto no va a cambiar ahora con suerte las nietas de nuestras nietas pues ya podrán hablar de otra forma porque las nuevas generaciones están creciendo pues con estereótipos o igual o sea que esto es una cosa que va a ir cambiando yo tengo la sensación que va a ir cambiando poco a poco pero a día de hoy y hay ciertas herramientas entonces un poco en la línea de lo que os decía antes si uno se acaba desintoxicando de una manera de ciertos mensajes o de ciertas imágenes o de ciertas expresiones y se va moviendo este carro por ejemplo de este barco y con las madres etc. 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 de alguna manera tú te creas un entorno más favorable y más protector de su salud entonces un poco ¿qué podemos hacer durante eso? pues muy complicado claro es que quien tiene la responsabilidad es que tiene que poner cartas en el asunto y mientras tanto algunas herramientas útiles que se están mostrando por protectorarse a la salud son estas entonces yo ya he abogado mi tiempo desde el todo pero bueno me ha gustado bastante bien esta mañana también o sea que mi presentación mi primera intervención insistir en ello que es esta tendencia que tendremos no solo al punto de la presión social sino una presión social que también ejercemos entre nosotras ¿no? un nivel de competición en la fraternidad o de definiciones de que es una buena madre que nos hace ser extremadamente intransigentes entre nosotras ¿no? a veces es lo molesto fijar el ponido de ejemplo ¿no? aprovechando un poco la imagen de Pilate bueno sin discutir en absoluto que no es la validación de esta línea es que ese es el único modelo que se nos propone es una imposición y ahí es donde nos revelamos ¿no? ¿por qué? porque pero no nos revelamos contra el modelo físico muchas veces porque ese lo anhelamos ese nos lo comemos como modelo aspiracional yo quiero su cuerpo lo que no me gusta es el demérito que yo construyo sobre el porqué ella ha conseguido ese cuerpo ¿no? porque ha cortado al medio de una puerta o que le ha tenido una cantura o que le tiene un preparador físico o que le tiene toda una serie de ah y hay beneficios que van ligados que hace conchugo que no porque el modelo es de clase algo entonces lo curioso es que la crítica no la hacemos al cuerpo el cuerpo es fantástico yo lo quiero el modelo aspiracional en realidad esa distorsión de la imagen corporal sí cala y la crítica la vertemos sobre su manera de ser un padre entonces ahí esta competencia de mujeres que es extremadamente cruel porque este elemento que estamos construyendo aquí en el tallente hasta que punto somos frágiles en las mujeres en esta etapa de embarazo y de la maternidad yo ahora le paso a la mano bueno perdón sería importante la cosa que la rubia es cierto que me voy a comentar que en el momento hacia ella o sea siempre que nos tenga fruto para ella como ejemplo de lo que nos encontramos en las redes evidentemente no tengo que conocerla por no la matar nada nada otra vez sí y pasa y normalmente esta idea del relato que te explican y te preparan para el parto y te preparan para la crianza pero no te preparan para encontrarte la barriga pues para que cuando te encuentras o cuando acabas como haces ahí dices que ha pasado aquí y esto lo comentamos y esto desactivan esas redes de mujeres que dicen una vez que trae el esquí del secador para el maño con los puntos por la disoporía por todas estas cosas que son fieles que te explican y además que con el tema en el facto aún somos muy invasivos en el momento lo último que importa es que te va a pasar con tu cuerpo y te lo encontrarás después y además por el que no lo sepas entonces esta distorsión también se debe y se lo han dicho por aquí ahora la separación del control del cuerpo creo que es un buen punto para Lorena acerca de este estatus que has tocado al final de nivel alto tanquisitivo que hacía referencia entre cirujanos plásticos existe un chiste muy discriminatorio que dice que no hay mujer fea sino marido sin dinero y eso lo vimos continuamente en las cirujanas de todas maneras y dejando eso aparte me ha tocado a la parte conflictiva la parte de discusión la parte que voy a pretender defender la búsqueda de la belleza desde un punto médico biológico científico es decir partiendo de la base que lo que habéis comentado vosotras estoy en total desacuerdo respecto en algún puntito que luego explicaré habéis hablado mucho de factores ambientales de factores provocados de presiones externas de canones de belleza impuestos y eso tenéis toda la razón absoluta y eso es otro tema que que necesitaríamos horas para discutir pero yo no voy a hacer referencia a ningún tema ambiental más que me voy a basar en el porqué sin darnos cuenta y de forma espontánea buscamos la belleza si la podemos encontrar desde un punto de vista científico totalmente antes de nada y por respetar sensibilidad a ser cirujana estética pensaréis bueno claro que nos va a colgar me gano la vida la mayor parte de mis pacientes precisamente son pacientes que han tenido un bebé su cuerpo ha cambiado y que vienen a operarse de algo de algo que os enseñaré más tarde y partiendo de aquí os voy a tener a todas de uñas pero voy a intentar defender una cierta postura que a lo mejor abre mentes y mezcla un poquito o pretende ser un poquito más tolerante respecto a aquellas personas que sin saber porqué anhelan este tipo de belleza que han perdido en su momento y como decía nada un toque por especial acercamiento que hoy es un día mundial contra la la mutilación genital femenina y yo como cirujana especialista en cirugía a genital me gustaría que lo supierais y que queráis seco de ello y empezamos no sé si hacer el hincapié de esas dos cosas en las que no estoy de acuerdo antes de nada pero luego discutirlas Sara me ha encantado tu exposición muchísimo hay dos cosas muy críticas pero porque me ha tocado este papel y quiero provocaros un poco no por nada desde el respeto has hablado de un post de una chica que tiene un post y que hacía una exposición muy bonita en ese resumen que has hecho de cuatro líneas y acababa diciendo después de unas palabras muy bonitas acababa diciendo bueno si me tengo que quedar con dos kilos de más pues no pasa nada ya me gusto caray si después de un embarazo te quedas con dos kilos de más solo eso ya es la hoja eso no es lo normal eso ya no es un mérito es que es un súper mérito que buscas esos dos kilos tanto te importan o sea que aunque parecía la gran frase no me ha gustado el final porque era todo lo de muy importancia no voy a demostrar porque estoy muy contenta con la nota final como dije pero bueno esos dos kilos de más me hacen pues los asumo no caray solo faltaría que me asumieras dos kilos y luego la foto de la Melanie esta actriz que ya la había visto esta foto que tú has expuesto como forma de primera forma de una primera actriz que expone su cuerpo después de un embarazo a poco tiempo imagino los pacientes me traen esta foto para parecerse a ellas en ningún caso pero nadie que la enseñara perdonadme la que está de espaldas la que está de espaldas en la cama que se supone que es es un canon de belleza total o sea no podemos criticar esa foto ella la expone como mira busco mis formas que ahora son corruptos no personas son formas sexuales totalmente proporcionadas y mis pacientes pagarían billones entre comillas para recuperar esa silueta me parecía un poco fake es decir no que fuera fake la foto no es que yo pongo con este cuerpo que no es el mío caray vaya cuerpazo este cuerpo lo quiere todo el mundo después de un embarazo y además lo podía respirar ella este era uno de los dos toques que siempre siempre dejan entrever que damos mucho valor a la maternidad y lo tiene y que el físico lo queremos menospreciar pero siempre se denota algo que te dice menospreciar pero aquí da un cuerpazo y lo sabe todo el mundo porque este cuerpo nadie lo puede criticar después de un embarazo otra cosa es la de Pilar Rubio que allí sí que hay photoshop que aunque hay personas que recuperan ese cuerpo porque todas conocemos modelos que no se han operado de nada nunca y te lo digo yo para que hay un cuerpo genético exactamente y existen estos cuerpos postparto porque genéticamente están predispuestas a recuperarlos en cuanto a Sara sobre todo voy a hablar de gente que recuperará quiere recuperar su aspecto previo a la maternidad o intentarlo con esa exigencia de esos dos kilos que me parecen fuera de lugar delgadez es no salud sobre todo partiendo de esta básica bióloga cosas de liposucción cosas de volver a recuperar cierto peso es por salud nunca una delgadez es salud pero de verdad lo tienes mirando pero no estoy preguntando para prejustificarte prejustificarte antes lo que voy a decir va a arrancar un poco o os va a parecer un poco discriminatorio sexual y no lo es de verdad que no lo pretendo pero puede pasar y me quería defender antes de tiempo delgadero no es salud no, pero quería al respecto yo les digo a mis pacientes no, pero es que esta chica mira que delgada hay modelos muy delgadas y los eran toda la vida pero son saludables, están sanas y yo como cirujano y muchos médicos detectamos cuando una paciente es delgada siendo sana y cuando una paciente con el mismo peso y altura está igual de delgada y está enferma porque pierden la gracia de otras partes, se les ve pérdida de salud, afecta a un factor gastrointestinal de hecho cuando hablamos de persona alimentaria, el peso en sí no se es como la serie que no nos va a dar realmente información sobre si existe un trastorno o no porque hay personas muy doloradas que no tienen un trastorno y hay personas con trastorno realmente tendrían muy graves si están en el oro peso o incluso sobrepeso totalmente de acuerdo por eso digo, no, es que yo quiero parecerme a esta chica que está delgada y parece muy sana pero tú, en esa delgadez tú estarías enferma entonces son cosas completamente distintas seguimos, empezamos mi exposición es corta pero cuando vamos a generar debate pues vamos a dejar tiempo para después me invito Lorena y me puse en él y mi chico, agradezco me puse en último lugar ya suponiendo este tipo de conflicta la gestación es belleza el cuerpo de una mujer embarazada todo el mundo todo hombre todo mujer todo niño encuentra bello el proceso del embarazo o sea, un cuerpo que se desarrolla la barriga desarrolla el pecho que hormonalmente te hace sentir feliz tu actitud es positiva lo repercutes en tu familia eso genera una atracción atracción no sexual no tendría que ser sexual me refiero que una persona embarazada que guapa estás es una felicidad y la felicidad es un placer se generamos dopamina serotonina oxido-sina porque cuando vemos a alguien embarazado y su actitud nos parece bello por el contrario el cuerpo en un postparto inmediato y a veces no tan inmediato nos genera todo lo contrario seamos hombres o mujeres vernos una barriga flántida sin tensión unos pechos que después de una masquilla de una lactancia de problemas en la lactancia crecidos caídolas grandes pigmentadas caídos pues eso pongamos dos fotos y todo el mundo escogería la foto previa a la de después eso es así no podemos hacer nada quien diga que pongamos dos fotos todo el mundo estaríamos de acuerdo cual es la bonita y cual es más bella y cual no es tan bella ahora quiero explicar y siempre os digo desde el punto de vista médico científico y biológico porque tenemos atracción por la belleza la belleza hay una parte que está impuesta impuesta por cánones y impresión social y publicidades etcétera pero no es una gran parte no quiero meter ya una separación en porcentajes pero no es la gran parte hay una atracción natural por la belleza que tenemos desde que nacemos los bebés saben quién es más bello y quién es más feo desde que nacemos está en nuestra información genética y eso es así y desde hace años está controlado desde hace millones de años era muy importante desde hace millones lo que pasa que tardaremos millones en cambiarlo pero lo haremos porque vamos por el camino del cambio pero no estamos estamos muy lejos de ese cambio y desde hace millones de años la belleza era muy importante porque en las especies en general el animal bello es el animal saludable el que tiene más salud el que supervive el que sobrevive el que va a tener más descendencia y queramos o no nuestro objetivo en el mundo no de todo el mundo todo hay excepciones como decías Maribel pero no quiere hijo pero el objetivo general de la inmensa mayoría de mamíferos animales de todas las especies es la reproducción y desde hace millones de años se reproduce más el que más sano es y el aspecto sano lo da mucho a conocer la belleza como detecta un animal o alguien o un hombre hace millones de años estoy llamando prehistoria que una persona con la que se va a juntar a determinar la dependencia es sana para que sus hijos sean sanas para que tengan muchas camadas y para que la especie perdure pues saliendo rasgos de belleza porque están muy unidos la belleza con la salud es muy importante conocerlo hay detectores biológicos de la belleza en todos los bebés cachorros en todos los animales que el nace tienen detectores en el cerebro que les hacen saber sin aprender siquiera que algo es más bonito que algo que algo o alguien es más bello que otra cosa que otro diferente con menos carácter con otros abraciados es algo inconsciente y involuntario porque ya digo está en nuestra información genérica y se estudia porque cuando tú ves objetos sofá paisajes no digo personas cuando son brillos segregamos unas hormonas que son las hormonas del placer que además actúan en el lóbulo frontal y sentimos felicidad y en realidad todo el mundo busca felicidad y sabemos distinguir perfectamente si son si son cosas agradables que nos producen placer y no y en eso tiene que haber la belleza estudios belleza es igual a salud desde hace millones de años los animales que tenían más pelo que los cachorros que nacían con los ojos más grandes que eran más proporcionados eran los que iban a sobrevivir más el cachorro que tenía alguna deformidad que el pelo tenía eran cachorros que no sobrevivirían y eso traducido en los bebés pasa exactamente lo mismo estoy hablando de años no de ahora que las cosas han cambiado pero genéticamente necesitamos de mucho más tiempo para que esa información altere nuestros genes y en millones de años más sea distinto porque ahora las condiciones actuales no tienen nada que ver con las de hace millones de años por desgracia y esto es tan más que demostrado también y sabe mal decirlo porque no nos toca nunca o casi nunca en la parte buena es decir nosotros vemos a una persona guapa una mujer un hombre un niño un perro le atribuimos más de una condición positiva es decir creemos por ser guapos creemos que tienen mejores trabajos no es verdad pero creemos nos despejan a esa sensación de que tienen mejores trabajos mejores familias a trabajos de más éxito a mejores relaciones sociales y eso es inevitable estudios donde te van pasando diapositivas a millones de gente y los guapos muy poca gente piensa que son delincuentes todo el mundo piensa que son personas de éxito y los que no son tan guapos empezamos a dudar de según qué cosas y hay un efecto que es universal el efecto algo o sea es la tendencia de los humanos a pensar que por tener una condición positiva sea la que sea no tiene que ser la belleza ahora estamos hablando de belleza pero puede ser que tiene mucho dinero y para nosotros eso es una condición positiva pues le atribuiremos sin querer muchas otras condiciones positivas sin querer sin saberlo ni siquiera una persona guapa pues por ser guapa ya le darás un poquito más de favor o le pedirás menos favores y sin querer porque es el efecto algo que se produce igual que se produce el efecto dominó el efecto mariposa son efectos inconscientes que forman parte de nuestra rutina humana y es en cierto modo una discriminación inconsciente no estoy hablando de cosas ambientales sobre todo es algo que no podemos evitar no lo podemos evitar de ninguna manera si podemos evitar todo lo que hemos hablado antes estoy partiendo de una base distinta objetivo como he dicho de los seres humanos y en definitiva de todos los animales del planeta es la reproducción desde el inicio del mundo llevamos una información una carga genética que nos dice que nos nos atrae dejar descendencia siempre hay exclusiones y voluntarias y perfectas y respetables en general nos atrae dejar descendencia que nos suplique la descendencia educar la descendencia mejorar la descendencia etc es algo con lo que nacemos de forma innata que pasaba en la prehistoria y ya está tampoco hace tantos años como sabían escoger quien va a ser el que va a encajar mejor contigo contigo con la leona con el león con el lagarto o con el humano para que la descendencia sea más exitosa en el sentido que tenga más posibilidades de sobrevivir que esté en el momento fértil la mujer y no me equivoque y tenga pues más éxito el embarazo pues como se detectaba en ese momento porque no pueden hacer un test y saber quien va a ser el más fértil de todos los leones que hay aquí pues existían signos que aprendimos y que posteriormente impregnamos en los genes que es si tú una hembra tiene los pechos turgentes y redontos está claro que está en época fértil basta que es dar mucho menos escoger una hembra con pechos redontos y turgentes si la hembra no tiene pecho y tiene una transformación en el pecho mamas caprinas mamas tuberosas ellos ya lo sabían que esto no va a dar de amamar a los pequeños cachorros entonces vamos a escoger dentro de las posibilidades yo quiero la mayor posibilidad de éxito pechos redontos y turgentes sigue pasando en humanos lo tienen aquí los hombres por eso pechos redontos y turgentes es lo que buscamos como estereotipo de belleza proporciones en reloj de arena una persona que es ancha de pulmones quiere normalmente una persona quiero decir personas animales lo que sea una persona que es ancha de pulmones quiere decir que tiene menor riesgo de cardiopatías a problemas pulmonares cuando una persona tiene una proporción de una caja hidroactica respecto a la cintura y caderas anchas donde el niño pueda salir por el canal del parto sin cesárea porque hace millones de años no había cesárea eso tiene mucha más probabilidad de éxito y de supervivencia había que escoger proporciones bonitas bonitas que encajaran respecto a al éxito de la reproducción juventud está claro había muchas formas de detectar si la persona era fértil cuanto más joven mejor si buscábamos a una hembra más mayor las posibilidades de éxito eran menores como si esa tierra pues un pelo brillante un cuerpo una piel terza unos colores vivos estoy hablando de todo tipo de especies y es eso porque la mujer el cambio del embarazo y el posparto que en muchas mujeres y no en todas como hemos dicho hay un cambio tan importante o no tan importante pero respecto al que tenían antes existe un cambio en la mayoría de los casos quieren recuperar la silueta anterior algo nos dice en el cerebro que recuperar la silueta anterior recuperamos otra vez la fertilidad todo el mundo sabe que durante los periodos posparte no somos fértiles el mundo está previsto así nuestros organismos y los mamíferos estamos previstos así hay un periodo refractario donde la mujer por más que quiera no va a ser fértil durante la lactancia y aunque no se dene mamar no vamos a ser fértil nuestro cuerpo nuestra mente nos dice que queremos recuperar ser fértil es para volver si se puede a tener descendencia no estoy hablando como repito de signos externos que nos provoquen que nos machaquen no yo estoy hablando de la parte que tenemos dentro de nosotras que nos gustaría recuperar porque inconscientemente buscamos otra vez ser fértil para posibles niños futuros una cosa muy importante es la inversión genética muy distinta hablábamos de hombres y de mujeres hay que respetar desde el punto biológico ciertas diferencias que son inelitables son de que las mujeres tenemos cerebros distintos hormonas distintas características distintas desde el punto de vista biológico la mujer tiene una mayor inversión genética es decir la mujer tenemos unos óculos limitados a lo largo de la vida y son toquísimo respecto a los espermatoides del hombre la inversión de la mujer hay que cuidarla conmigo por tiempo porque se agota un tiempo y tiene fecha de velocidad y porque hay poquísimos y no todos buenos entonces no puedes tener muchísimos hijos con muchas parejas con probabilidad de éxito hay que escogerlo bien hay que escogerlo bien un hombre sano o un cachorro sano porque hablo tanto de hembras como de mujeres el hombre no el hombre tiene millones de espermatozoides que reproduce a diario millones y millones con una franja de edad mil veces superior que un hombre podría dejar embarazadas a miles de personas a lo largo de su vida nosotras no además nosotras tenemos una mayor competencia por esa misma razón y no hablo de competencia entre nosotras que la hay porque la peor competencia de una mujer es de una mujer la competencia que tenemos es al ser tan pocos los oboros que tenemos y tenemos que escoger tan bien para que la descendencia se procure lo mejor posible y los hombres tienen tantas posibilidades nos vemos como con la competencia de de escoger el hombre que más más creamos que vamos a tirar adelante esa heredía hay una energía en el embarazo eso en millones de años más no va a cambiar es decir las mujeres son las que seguidas embarazadas y nunca se va a embarazar con una mujer eso es imposible y un embarazo es un proceso muy duro para una mujer desde el punto de vista energético cambios hormonales siempre vamos a peor cambios en huesos cambios en en patologías que se desencadenan en el momento del embarazo es un momento de estrés brutal los nueve meses de embarazo cosa que no tienen evidentemente los hombres y luego tenemos un gen que es que por más que queramos que los hombres quieran dedicarse tanto como a nosotros a los hijos no lo tienen ese gen no lo tienen no lo tienen ningún macho ninguna especie humana el macho va a captar trae la alimentación para los hijos los quiere vivos y quiere mantenerlos desde el punto de vida de necesidades es el atletico que tiene que salir a correr a defenderse a buscar comida pero la mujer es la que está continuamente en todas las especies con el cachorro con su protección y con una máxima dedicación de tiempo que no harán en ningún caso y no tienen los hombres es evidente que cambiar de una imagen corporal no es que antes éramos guapas y teníamos un cuerpazo y ahora lo tenemos solfatado después del embarazo no hay pequeños cambios o grandes cambios nunca es algo descomunal si la cosa evoluciona de forma normal hay unos cambios pero son suficientes para crear un malestar para que nos dague la autoestima porque me dicen no hay una modelo que está plana y tiene 2 milímetros bueno para ella eso resulta que es un disconfort y para otras es que el pecho se haya venido aquí cuando lo tenía a mitad del ombligo pues eso ya es totalmente personal y eso sí que es algo que podríamos luchar con nosotras mismas en ese sentido eso son cosas mucho más subjetivas que a unas personas afectarán más y a otras menos cambios que aparecen desde el punto de vista ya la cirugía estética pues básicamente y para resumir los abdomen en pecho el peso que hay que engordar si un embarazo hay que engordar solo faltaría y el diámetro y las posibles defectos que aparecen en la zona genital en el abdomen pues obviamente no hay una distensión te pueden quedar distrías por el rápido crecimiento de esos meses del feto y al revés después de parir pues una fracidez evidente durante meses o de por vida más o menos una de incidencia muscular como es obvio va a ser la perfecta conjunción de los retos abdominales como antes pueden aparecer hernias todo esto todo esto y ya hablando desde mi punto de vista pues tiene relativa solución obviamente pasando por un quirófano podemos hacer admiotaxias hacer liposucciones hacer cirugías que rectifiquen un poco igual vamos a recuperar esa estructura previa al embarazo si es que con ello conseguimos sentirnos mejor pero hay una parte que es inevitable que es esa sensación y esa tendencia inconsciente y genética queremos recuperar ser fértiles otra vez con los pechos lo mismo después de una lactancia pues aparecen muchas cosas nunca te vio exactamente el pecho como antes te puede caer puede ser uno más grande que el otro porque se ha tenido un problema con la lactancia o más fígues en un pecho y en el otro no las arreglas se te pueden quedar grandes se quedan oscuras existen asimetrías cantidad de volumen pues claro que hay millones de soluciones soluciones para recuperar un pecho redondo inturgente que no es que lo digan los cánones es que llevamos así millones de años es un es un factor que detecta fertilidad en la mujer en el peso obviamente nos quedan kilos de más dos kilos no son algo a tener en cuenta por supuesto pero sí existen formas de relajarlos y de tratamientos contra las estrías y con ello vas a estar mejor y vas a recuperar ese desconfort esa baja autoestima y vas a estar más contenta ahí y así que son cosas subjetivas y cada uno decide y escone y acude a buscar solución y cambios en el infolito vaginal que hasta hace poco no le daban tanta importancia y no se habla mucho en realidad yo como es mi campo estrella pues lo tengo que decir que tengo muchísimas personas en la consulta que después de un parto de dos o de tres lo que más les preocupa es la falta de tono en la vagina o sea imaginaros ya perder un físico que puede preocupar más o menos perder la sexualidad yo creo que son incluso a palabras mayores es decir que cuando tu marido y tú tu pareja lo quien sea al tener relaciones sexuales no sintáis placer yo creo que es gravísimo y eso se produce después de tantos traumáticos y de tantos no tan traumáticos algún forceps o dos o tres o múltiples complicaciones en la etosiotomía que se pueden resolver gracias a todos estos temas que pongo aquí se pueden resolver siempre después de una cirugía estética incontinencia urinaria no hablábamos y eso no es un problema físico pero para mí es un problema funcional realísimo que después de un parto tiene solución eso es casi para mí cuando los problemas son funcionales tienen que ser más importantes que los estéticos ojo no por ser cirujano estético no los tenemos en cuenta en la cirugía y en la parte reconstructiva que da muchas alegrías y mucha satisfacción y recuperar la buena salud la sexualidad la buena salud íntima para mí es básico también existen me va a ser muy rápido es muy feo las fotos pero también existen soluciones para ello ahora voy a hablar de estudios no tan recientes desde hace mucho tiempo pensábamos como mucha gente habéis pensado hoy que un bebé cuando nace no sabe lo que es bonito y lo que es feo sí pues sí señoras hay muchísimos estudios que adivinan y demuestran que pasas formas colores paisajes y caras de personas hombres niños y más grandes niños donde el bebé pasa más que embubilando las cosas bonitas que las no bonitas que enseguida pasa la vista porque nacemos con unos detectores de belleza que son comunes a todos los bebés y a todo el mundo los bebés están siempre nos hemos oído los que nos pensábamos que era mentira que era como un tópico lo decimos cuando nos mata un bebé lo decimos para complacer al marido para complacer a la familia es que es verdad es que nacen diseñados para que los padres no los abandonen eso ha sido así toda la vida que va cambiando porque ahora no abandonamos a los bebés nunca y eso poquito a poco iba cambiando pero hasta el día de hoy era muy importante este factor y porque tiene la piel suave tiene la piel rosada la piel carnosa están desproporcionadamente gorditos de según que zonas la cabeza redolteada los ojos grandes desproporcionados según el resto de las dimensiones mejillas y labios carnosos son rosados una simetría en todo ello que vamos perdiendo a lo largo de la vida pero son así por algo no todos como siempre no todos pero sí que tienen una tendencia a tener muchos factores de estos comunes aunque no tengan rasgos agraciados a lo mejor con hace uno nariz unas orejas de su frío no pasa nada siguen manteniendo el resto de los rasgos y tienen un porqué ¿qué pasa? más cosas acerca de estudios no actuales no estoy llamando de algo novedoso que luego mañana pasado se va a contradecir que una madre acaricia más tiempo a un bebé hermoso que el que no es hermoso por desgracia es así porque le pasa exactamente lo mismo la que nos despierta ternura algo que vemos más infantil más proporcionado más simétrico volvemos a repetir todos estos rasgos nos despierta más sentido de protección y ternura un bebé que cumple más rasgos que estos que el que no lo cumple el que no lo cumple no quiere direcionar que la mamá se desentienda faltaría más somos madres y aunque nos toque un niño feo lo cuidamos lo cambiamos pero eso dedicamos más tiempo a su alimentación a su cuidado higiénico pero no tanto al contacto físico y eso por desgracia está demostrado los bebés también miran más a las mamás más guapas que a las que no son tan guapas cuando digo guapas es atracción a la belleza en general de guapas hay de muchos casos luego lo explicaré y no se va a acabar la correcta se ven atraídos por la belleza también y dedican más tiempo a mirar a procedidores no solo a madres de padres más que cumplan más rasgos de belleza que no a los que no lo cumplen tanto por lo tanto los bebés entienden de belleza desde que nacen y por eso los bebés se atraen también por rasgos infantiloides igual que los adultos que tenemos más tendencia a ser más tiernos y protectores con cachorros pequeñitos gatitos pequeñitos palitos pequeñitos todo lo que es pequeñito que vuelve a cumplir esas normas de desproporción de ojos desproporción de cabeza de pelo brillante y terso del piel suave pues nos atrae más sin sin saber ni siquiera por qué que hoy hace saber por qué entonces aquí incluso como como Disney ha ido evolucionando en sus dibujos porque esto a medida que han ido saliendo los estudios han ido modificando los dibujos para niños Mickey Mouse al principio no era como era ahora ha ido desproporcionando ojos redondeando más la cabeza haciendo la desproporcionada respecto al cuerpo porque se basa en estos estudios que ponen a niños allí y se dan cuenta que es absolutamente verdad que dedican más tiempo a ver la película según que según como es el protagonista de la película que son como como son los otros pero pero no olvidemos que la actitud de cada persona forma una parte y no quiero poner porcentajes tampoco os hablaba de la belleza física pero la actitud de cada persona es importantísima para la atracción y la belleza no física que existe es decir la inteligencia de una persona no hablo de hombres ni de mujeres el cariño que su capacidad de cariño la pasión que ponen las cosas la tolerancia son listas y que no me cabían aquí la confianza en sí misma cada gesto que hace y movimiento que hace y velocidad del movimiento añadiría en su forma de hablar en su forma de mirar en su higiene corporal en su espontaneidad y podríamos añadir millones de cosas que comparadas con la belleza física no quiero poner un porcentaje pero son tan o igual importantes que la belleza física entonces aunque ya hemos hablado mucho de la belleza y he querido explicaros el porqué de esa belleza física de la que todos sin querer nos gusta y estamos atraídos pero existe la belleza es un conjunto muy muy amplio la belleza y la meternidad y ya para acabar última y la positiva tengo en mi consulta tengo un blog y me preguntan muchísimo algo que me duele muchísimo y cada vez me lo preguntan más y vosotros me ayudareis a cómo parar ese freno de preguntas me dicen porque yo no voy a quedar embarazada porque viendo que copian la gente con estas barrigas y mi amiga se ha quedado embarazada y mira como la verdad pues no pues yo no pienso tener hijos pues yo tengo un mente de alquiler pues yo no le voy a desmamar porque pff la ribera desmamar y se le daban unos pechos que con bonitos que los tengo yo que los tengo operados como voy a dar desmamar ahora y pero él está acá y eso me lo encuentro así en la consulta eso sí que es grave eso sí que es grave o sea desde luego si hay algo que no hay que dar y volviendo a las primeras diapositivas donde el objetivo la felicidad el placer está en una maternidad en la búsqueda de la maternidad en educar en proyectar en una nueva generación porque esto lo llevamos dentro es más 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 que que importante decir que la maternidad es mucho más importante que perder partes parte de esa habilidad que teníamos por supuesto la lactancia supera los beneficios la lactancia materna a cualquier perjuicio que pueda ocasionar una lactancia aunque sea mala y de padres guapos no salen hijos guapos no queramos pensar que juntamos padres guapos con padres guapos y no salen hijos guapos porque después de mi discurso podríais pensar bueno claro todo es genético todo lo llevamos en los genes pues claro si juntamos un padre guapo con un parro son padres niños más guapos y más saludables no eso sí que no eso ya sería entrar en una polémica muy grande ya tuvimos Hitler para describir ese tipo de línea teórica no es así vosotras sabéis que si juntamos genéticamente dos personas muy afines no hay variedad hay riesgo de más enfermedades no hay mezcla de genes en la variedad está la evolución entre una persona de raza negra y una persona de raza blanca la crea un niño mejor que la unión mucho más no digo dos negros dos negros tanto quiero decir cosas muy afines no dan salud no dan es más los reyes que se juntaban entre sí lo que daban es más enfermedades más problemas etc pues lo mismo pasa con esta la variedad genética la mezcla de razas la mezcla de caracteres nos potencian nos superan y la evolución es mejor y con eso quería agradecer no sé si hay preguntas ¿no es que vosotras? ¿alguna cosa acelerada? ¿no? no 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 sí Pilar no adelante bueno Pilar es sí que es ministradora mediacoz como tal vez que ya llegó yo creo yo yo quería agradecer a la organización de este panel de este taller y la búsqueda de voces que nos traen también discursos diferentes sobre la maternidad y sobre el margen corporal ¿no? y por ello te agradezco también la dedicación que ya sabemos que por esto no siempre estamos haciendo cosas a la hora sé que es uno de tus temas de interés de estudio y te animas de ir a la economía me han interesado mucho todas las intervenciones y como he intervenido antes cuando he hablado Sara y también Mariona también quiero felicitar a la doctora Montul de la valentía de venir a un espacio que no es un espacio médico y también es verdad que le agradezco sirve también de contraste cuando las disciplinas académicas partimos de presupuestos de concepción del conocimiento ya lo diré diversos sino totalmente distintos y casi me apuro a decir radicalmente distintos porque sí que es verdad que desde mi punto de vista el comportamiento humano nacemos con un soporte biológico pero no determinista y que el tanto por ciento que tenemos a la herencia genética es un tanto por ciento que desde mi manera de entender el comportamiento humano está más sujeto la construcción histórica y cultural que no de genética y claro me ha quedado muy interesante porque no invito perdón y con todo el respeto no invito al diálogo porque yo creo que partimos de maneras diferentes a construir la realidad y ya está por mucho que nos sabremos pues seguramente una se va a mantener en el peso de la genética y otra se va a mantener en el peso de la cultura con lo cual vamos a ver yo creo que esa es la idea directamente que quería lanzar de que manera el conocimiento también es conocimiento construido porque hay que construir el conocimiento alrededor de la genética y hay que construir el conocimiento alrededor de los pesos y factores históricos lo cual la genética es más difícil de modificar la construcción cultural si entendemos el conocimiento como construcción cultural el ser humano está más sopeto a la posibilidad de cambio de todas maneras esto me acuerdo con algo aunque cambiaría el orden de la belleza la belleza es salud yo creo y creo que lo combatimos claramente ambas la salud que siempre ha sido un indicador de belleza puedo pensar que la madre física no invitaba a la atractiva la madre enferma la enfermedad es la ausencia de salud no ha sido de ella yo creo que ahí yo diría que es igual de un visto de un lado que de otro la belleza es indicador de salud la salud también es indicador la depresión vamos a trabajar en psicopatología bueno tiene todo un comportamiento no verbal que nos ha atractivo y luego me parece interesante que estamos hablando de modelos de belleza muy distintos parece el reproductivo es uno yo creo creo que hacemos una construcción de la prehistoria porque no estábamos ahí lo que podíamos pensar es que había en aquellos momentos tampoco son partimos de puntos de vista muy distintos y ya está yo creo que en aquel momento lo que había era deseo y se tardaba un millón de años en saber que ese deseo acababa bien una maternidad pues claro lo que había es que se follaba y luego resulta unos meses después y fue después intuitivamente pero eso ya es aplicar el conocimiento primero el deseo y luego la construcción de la maternidad yo me parece que las maternidades o sea lo que es biológico es parir lo que es cultural es la maternidad y alrededor de la maternidad construimos discursos diferentes yo creo que estamos en un momento y también en otros momentos en que no todas las mujeres querían ser madres porque para ellas era muy duro culturalmente por eso por ejemplo ya en la edad media bueno las monjas eran también una manera de no entrar en el discurso masculino de lo que se vivía y era como una dominación ajendo aparte de la rectísima mortandad postparto a mi parte que sigue siendo medio un millón de mujeres un millón de postpartos actualmente en el mundo y las secuelas que quedan en físicas también bueno que me ha partido quiero agradecer porque ya yo supongo que en el inicio ya decías vengo al territorio desconocido al territorio diferente al territorio diferente la sociobiología que está prendando mucho en nuestras mentes y los medios de comunicación y me hacía interesante podernos escuchar y recordarnos mutuamente que sí que es verdad que existe genética sí que es verdad que hay madres que con ese discurso se sienten muy culpables que por la preeminencia de ese discurso hay mujeres que se sienten muy culpables y que pueden haber mujeres y aquí me pongo yo que nos sentimos muy libres del discurso genetista en un momento en que claro yo me sentí asustada porque yo inicio la fresca etapa de la premenopausia afortunadamente me quito de encima y luego así fresca y alegre me quito de encima y muermo de la reproducción de la especie que reproduzcan otros eso es lo que da miedo de la genética cuando se transforma en un conductor de hilo predominante sobre el cual no tenemos posibilidad de manejo entonces el ser humano también se ha construido a partir de la capacidad de reflexión sobre y de modificación de su propio comportamiento en ese caso pero también es verdad mi punto mi disciplina es la psicología poco podría hacer yo si no creyera en la capacidad de cambio de un ser humano sino fuera solamente desde la genética pero quiero agradecer ya con eso hablando quiero agradecer que hayas aceptado la invitación de Lorena a venir al espacio del terreno de la agencia social de esa comunicación que respete absolutamente es decir he explicado o he querido defender ese nosotros somos dos versiones una la que nos sentimos culpables porque algo nos amenaza en relación a la belleza y es la parte cultural social ambiental y por otro lado es inevitable nosotros nos gusta estar guatas y nos gusta buscar la belleza no a nosotras en todo te gusta tener un sofá que coordine por colores yo creo yo creo que hay una traducción y yo estoy de acuerdo contigo el ser humano busca la belleza porque la prehistoria entre tallar una copa entre vacilar una copa de madera y tallarla es el ejercicio del ser humano por la belleza todo va a estar bueno a lo mejor no lo he dicho bien es verdad no pero la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda en todas las cosas es innata en eso me quería decir y claro aquí está en ese conflicto que tenemos todas unas más por un lado otras menos por el otro y ahí surge la patología el sentimiento de culpabilidad el sentimiento de presión el sentimiento de ansiedad y es justamente porque si no nos importara nada la belleza no tendríamos tampoco la otra vertiente de sentimiento de culpa ansiedad o que pagamos algo o que no estamos a la altura o que nos presenta una foto de una revista en la gufa si es hasta así pero no se acerca porque hay esa lucha interna que a unas personas les llevará una patología a otras gracias a Dios no pero en esa lucha sí que se puede actuar en eso estoy de acuerdo solo faltaría que en esa lucha de Podemos no hubieran personas dedicadas a conseguir reza paz yo refugiendo un poco a ya para hablar al fondo a a Pilar me ha gustado detallar por la multiplicidad de voces a ver es muy difícil y ciertamente esta desigualdad luego me he recordado una de las de las primeras lecturas mi interés por el campo de la maternidad viene de excusa de ser madre porque hay una lógica y por el hecho que es Ana también que es nuestra asistente de joven es cierto que normalmente cuando estás en una edad pre-maternidad que no te la planteas ni siquiera centras la atención en estos dinarios es decir a nosotras nosotras somos profesoras universitarias la gente de la universidad se vale con 22 años con 22 años hoy en día gente viene de la universidad y me hablas del mundo de la buena madre de los infanticidios yo recuerdo sacar un día en clase el tema de los infanticidios las madres matan a los hijos o la obra de madres arrepentidas y me miraban como si estuviese hablando de mis propios hijos y me miraban como no ella estaba justificando que estos discursos existen porque realmente la maternidad es algo que nos planteamos mucho más tarde hoy entonces hay discursos que son totalmente desconocidos yo cuando empecé a ingresar de economía de mi edad desde un punto de vista profesional ya había sido madre y ya me había encontrado con toda una serie de cuestiones que en el momento como digamos un reto paciente una maternidad social no había contendido al marzo por lo cual pese a mi formación la mujer y la vecina es el perfil de las mujeres universidades que son madres que le caen en esa madre mía y ese escándalo por la revista se compila acá vamos haciendo un artículo que son auténticos instrumentos de tortura estas revistas familiares para cuidar a los bebés y cuidar a los bebés y cómo estar estudiando son auténticos instrumentos de tortura si te crees todo eso y tienes que aplicártelo que yo soy fascista porque yo vestí de la baja materna recuerdo una frase de la hermana que me decía la maternidad es algo que 16 semanas lo que establecemos es el postparto rápido es un postparto rápido físico pero también es una crianza que luego pasa de largo cuando vuelves al trabajo o vuelves a tortura vuelves al 150% o ya tienes el estigma del cuidado que vean está rindiendo un poco ojo como es la debilidad es como si de repente todo ese proceso el niño volviese te lo has comido lo has sacado y luego te lo has comido y además lo has decidido también te va a quedar el ambiente claro es un proceso que hacemos físicamente como este modelo de volvemos a ser las mismas pero también a nivel socioestructural hay una presión que se suman a estos dos modelos yo aquí he visto muchas líneas y me ha recordado lo que era esta idea porque una de las primeras lecturas que dice uno que se llama discurso sobre la mentalidad donde cada capítulo cada capítulo nos sirva en un pedicito hay un capítulo biologista determinista hay un capítulo desde la psicología hay un capítulo desde la historia hay un capítulo desde las construcciones de la depresión de la depresión con lo cual te das cuenta hasta de punto es complejo es para hacer es creado incluso desde el campo de las disciplinas expertos y siempre hay como antes como nosotros hemos visto hoy naturaleza y la cultura la parte natural la recuperación del instinto la madre tierra la parte cultural más identificada aquella que nos aleja el experto el hombre que explica la mujer cómo ha de vivir ese proceso de embarazo cómo es el postante correcto cómo ha de ser su parte cómo ha de ser la crianza son diferentes ejes en una posición y al final esa última belleza se asocian y se asocian pero dentro de una espiral de consumo que lo mezcla todo yo soy muy teme porque estamos prácticamente para el tiempo pero sí quería haceros un apunte desde el punto de vista cómo esa espiral de consumo tiene que ver con la ideología la que vivimos hoy en día es la maternidad contemporánea pero saliendo desde el que me he hecho en común que en el caso siempre ha sido esa idea de la autoestima desde el que se ve porque tanto parece como decía las personas que le da la consulta no se sienten bien tienen una distorsión de esta imagen corporal esos dos centímetros que para alguien esos dos kilos que para alguien son significativos no tiene nada por la persona que te lleva con 20 kilos de más de llevar 4 años de esos 20 kilos de más que se pierde cerca y que la hace sentir más entonces vamos jugando desde el que es la renta que tiene que ver con la idea de la gente y con esa percepción social pero cuando nosotros planteamos el punto de las representaciones dominantes en esta construcción vemos como lo que hay también es un eje que tiene mucho que ver con esta ideología de estiramiento de clases esa racionalidad neoliberal la gordura se interpreta como y se ha dicho aquí como algo inadecuado pero algo que es responsabilidad nuestra es una falta de voluntad es que eres vaga porque no te has curado es que no te has expulsado no depende de ti se ha mantenido desde el neoliberalismo y se ha dado el sacrificio en otros modelos ideológicos el sacrificio maternal pero hay pacientes asociados a otras formas entonces estos modelos de la mamá deliciosa que es sexualizado durante el embarazo y que después en el postparto desagarece pero como nos dicen muchos autores este modelo es un modelo cultivado desde estas serélices o cualquiera de las que es como os aseguro que ha entrado a Google ya que había hace un par de semanas picas de aquí de ahí no ha sido algo muy buscado no es el problema el problema es que eso lo tenemos como algo más que accionado como algo deseado y no hacemos una lectura más allá de nosotros como individuos más allá de la estructura del teatro socioestructural y de todo lo que conlleva la maternidad hay un componente genético que no se hace diferentes a todos pero uno cuenta hay procesos diferentes y los procesos son diferentes nuestros procesos de postparto son diferentes a nivel emocional a nivel psicológico también hay condicionales socioestructurales que hacen muy diferente este proceso de la maternidad y de postpartumidad ese eso lo dicen del problema porque a partir de ahí estamos estos discursos sobre si seas buena o mala madre el éxito el tracaso de la fraternidad a partir de nuestro cuerpo de nuestra recuperación si somos más o menos mujeres dentro de nuestra construcción de lo que es atractivo o incluso si aquí nos apunta sobre nuestra digna o indigna realización como ciudadanos porque el tema contemporáneo como se ha dicho ha de ser una profesional ha de tener una buena imagen ha de ser una madre ha de ser buenamente entonces se van sumando con lo cual lo que estamos haciendo es perderslo en el momento en que asociamos un modelo físico con y se ha comentado el efecto A lo que te rices en el modelo en el momento en que ves ese modelo físico y dices uy fantástico que relación más maja de la pareja debe tener y además se ve súper bien y rica y triunfa profesionalmente y tal vez que si no cumples el requisito A el B no nos llegará en realidad estamos sumando algo que es absolutamente difícil os ponía aquí otros ejemplos donde me da redes que han salido sobre estas situaciones posparto o la dificultad o la depresión posparto nuestra imagen realizada que viene con los dos niños y la realidad no siempre aquí nos acompaña la dificultad y la reírse para ser en la vida laboral cuando somos las propias mujeres es como esta frase de monito guión que compartimos los experimentos decidiendo a decir que nos sale un contacto o un contacto en la falta bueno pues como que tenemos que hacer un pensamiento generalizado porque bastante difícil es ¿qué ocurre en este contipso? pues que en realidad tenemos que poder simbolicular la mentalidad que es previo cuando queremos competir con la hostilidad de perfección en todos los camos que pasa que pasamos la maltratidad al máximo porque queremos van a evitar que en el momento en que seamos madres no va a afectar o afectar mínimamente nuestra carrera profesional porque nos ha costado mucho esfuerzo porque las universidades están plagadas de mujeres pero por final somos más mujeres que nos han vendido una historia que es que estamos aquí porque vamos a ser profesionalmente activas y exitosas que hayamos interrumpiendo nunca encuentras ese momento fantástico puras límites no nos escandaliza ya que las empresas propongan participar económicamente invertir económicamente en la congelación de ovulos para dramatizar esa fertilidad porque están haciendo trabajadoras no rentables que nos están exigiendo una rentabilidad en los otros planos pero en la subimos queremos además proveer de todo al bebé porque es ese bebé que es el bebé rey que tiene que tener todo lo mejor y que no se tenga las mejores condiciones hoy en día si no tenemos ese estigma de que somos como nos diría otra profesora de la casa en el que se llevaban las mamás chavos las mamás sonis esas chicas que se quedan para la paz con 20 y 19 años entonces la otra alternativa y no ofrecen una buena mentalidad no tenemos un modelo muy exigente de mentalidad además tenemos que poder rezar el tiempo de calidad estas cosas que nos pierden que son tan esenciales porque nosotras afectaremos a la psicología a la microbiología nosotras responsables de repente eres nutricionista eres fisioterapeuta eres experto en todo porque si no lo eres las consecuencias las cabrán tu hijo entonces estamos anclando además ese modelo de consumo de esta idea de autocontrol y de la autodisciplina porque si no lo haces y no te lo practicas bien además la cuña es tuña no eres tú ni me ha hecho mal aquí no se ve pero yo he escogido dos facturas de cárcel una de ser padres y de mi bebé y yo porque bueno simplemente entrar son cosas de las revistas como el de la audiencia de la mayor distribución de las que puedes encontrar en cualquier clínica que por lo tanto son muy accesibles para las madres de hoy pero fijaros que aportan todo desde el deber hasta él está guapa hasta como nos tiene estar lentos cuidadito cuando se cuida la pareja porque también lo colgamos todo en la mochila y allá que vamos lo cual no solo es que no haya hombres no hay una respuesta es que además asumimos otros hombres como ángoas que seguiremos batallando porque ellos siguen teniendo ese espacio pero tú eres responsable de cuidar la teleacción de cada una que no solo que volvamos a ser atractivas sexualmente en un sentido reproductivo sino que además que la tegan centros con la virtud es que la tegan es un ejercicio realmente de poder simbólico muy importante entonces esta idea de que somos vicinados pero como os decía también este elemento de contribución nos vicinamos a nosotras mismas la sensación de no, 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 no estás recuperando este bien este escrutinio continuo que hacemos con las eléctricas también lo hacemos entre nosotras no, 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 no se nota la barriguita no, 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 no de qué tal la culpa en ella el día de recuperar el cuerpo pero que también es un objetivo que al final nos objetualiza el cuerpo era bien y es bien que no hace una transformación del cuerpo sino que de alguna manera el que hace un ejercicio es algo que no se trabaje no sé si aquí entonces tenemos un punto común de trabajar esa necesidad de trabajar la aceptación del cuerpo esto es uno de los vintes por ejemplo no sé si Patricia estaba de acuerdo pero cuando lo practican una cesárea la mayoría de los tinecólogos cosen y esto es algo que podemos explicar cosen como no soléis por explicarlo gráficamente tal tal y nos dejan y lo digo por experiencia propia lo que los cirujanos plásticos llaman si me tienes una de la chaza si con el marido le llaman chazo entonces es como no importa tú tienes una línea es como si tuviese enterrado una chaza y otra vez ahí cuenta toda la piel que te cae a su hora después del segundo del tercer emperazo eso es algo que por mucho que tú hagas no vas a recuperar entonces el ginecólogo que no hace que yo sepa por ejemplo que yo lo digo que Patricia no pasa en su resencia en su formación o en un quirófano donde una persona con una especialidad de cirugía general o de cirugía plástica le diga si te detienes un momento ya que has cortado a la madre a posearle los diferentes planos la musculatura esa madre no tendrá una imagen de su cuerpo o un cuerpo con además otros tantos problemas esta naturaleza no etcétera etcétera es decir que también es el plan de una especie de insensibilidad por ejemplo una persona de confianza me decía si te explico lo mío desde el cabo de pariente esto es una cesarea de recursos de no sé cuántas horas de paro si esperéis que no lo explican otras cosas a las otras y llega al ginecólogo obstetra apartarme apenas hacía cuatro horas y me dice oye aquí hemos sacado al ginecólogo y vamos a dejarlo dentro cinecólogo obstetra pues claro si no estamos trabajando en la sensibilización también en todos esos otros planos imaginaros a una mujer después de no sé cuántas horas de parto una cesárea dolor físico dolor emocional y que venga la persona unas semanas después para pasar el test de depresión postparto y te dirá si se ha dejado dormido dentro no saben que tenemos por lo que queremos no hay una conciencia sobre eso porque en parte utilizamos el coro como un espacio para mostrarse la capacidad cultural en el que nosotras podemos y podemos mejorar es esta idea de la meritocracia ocultar una realidad en general estructural es mérito propio o detegre mucho de las circunstancias de cada uno entonces ojo porque tenemos diferentes pocos cambios yo creo que la línea que planteaba en este sentido las dificultades de afrontar la manganidad por un debido especialmente sensible donde aceptamos y darnos cuenta muchos discursos desde diferentes frentes desde diferentes lógicas que acaban siendo una presión asumida o de simbólico de que el ciudadano contra la manganza lo que queda absolutamente la vista de la madre y el ojo cuando te vas a quedar embarazada porque la primera revista de maternidad de hijas te va a marcar la diferencia y como decimos a los chicos en la facultad aquí tenemos una distorsión profesional porque no olvidemos todos los medios de comunicación y comparamos y somos enfermos de la comunicación pero lo normal del consumidor no es eso lo normal es así tal o la que encontré en la consulta entonces hay revistas de surf aquí revistas de surf de mi cosa revistas que te hablan de la maternidad como tu recreación de la madre tierra pero te motivan a una serie de cosas que también implican otras de la maternidad y la maternidad pues yo no soy experta en temas de cuerpo mucho soy con la verdad externa hoy con el proyecto médico y si me ha gustado mirar todo lo que había trabajado en la maternidad como se asocia a este tema el cuerpo que atraviesa por tanto las que ya son muy interesantes pero nada vamos a trabajar con las palabras si es que no tienes ahí nada más bueno ya no ya no hay plaza pero bueno simplemente agradecer que haya le dada para ir la antropología porque este es el debate eterno de cultura y naturaleza que se ha trabajado mucho en esa disciplina y no sé yo creo que ahí no hay que antes existe esta lectura sino que realmente tiene que un diálogo entre ambas porque al final creo que hay factores más culturalistas en el sentido de que se puede definir ciertas problemáticas a partir de cuestiones cualitativas de cómo se entienden las perspectivas que hay y las diferentes que existen pero también creo que no se puede abandonar la condición humana y la condición humana me refiero a nuestras alimentaciones materiales ideológicas creo que en ocasiones desde las ciencias sociales nos olvidamos de ellas y quizás hay una mínima parte que pueda aportarnos mucho a la hora de dormir pero tiene que ser en el diálogo yo ahora porque estoy en el campo pero yo estudio antropología y en antropología bueno se tiene a menos en la rama que yo estudié se tiene en cuenta y sí que hay circunstancias en las que no podemos obviar o decir que podemos sobrepasar nuestra naturaleza y eso es así y es cierto que quizás hay un momento en el que pondero más o que ahora podemos explicar en el que pondremos a ese peso y ahora a otro pero no dejamos de tener esa rama me parece un buen cierre de la que quizás dialogar en el sentido de no alejar posiciones sino que a veces en esos diálogos aparentemente imposibles o paradójicos podemos encontrar puntos en común y no rejuzgar entonces cuando hablamos de las redes sociales de esta construcción de la tribu como el paradigma de la preocupación de la lucha o la desigualdad del género y a veces lo que hace espectacular o de los puntos o de las imágenes o de los estereotipos en lugar de luchar contra ellos y quizás alguien que nos ve ser más proestimuladores de la actividad de la audiencia ¿no? de la audiencia ¿no? ¿Puedo hablar así? ¿Si has expliqué? Sí, no, no expliqué que la no que la también que la con la palabra como una de las coordinadoras del proyecto Miriapop solo agradeceros una vez más que hayáis dedicado una tarde un día entero a estar aquí la universidad tiene ganas de estar en la sociedad y a veces nos cuesta también por nuestros horarios en fin ¿no? ¿eh? porque este debate es mucho más enriquecedor y productivo y cuando nos podemos hablar con nosotros con nosotros mismos ¿eh? ha sido un placer y desde el acuerdo que esperamos que tanto las ponentes como los asistentes pues os llevéis cosas a seguir pensando sobre todo sobre todo sobre todo en tiempos de la conocedora en tiempos neoliberales de competición extrema que nos llevemos dudas compartir experiencias y redes de acción muchísimas gracias 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 gracias